Antes no me querías, cuando yo quería Y ahora andas detrás de mí Soñé que te tenía, que eras mía Pero ya no quiero saber de ti Porque ahora tengo fama, fama Ahora eres tú la que me llama, llama Cuando ya no te tengo ganas, ganas Yo por ti no siento nada Porque ahora tengo fama, fama Ahora eres tú la que me llama, llama Cuando ya no te tengo ganas, ganas Yo por ti no siento nada Ahora chingo con otro en mi cama Te acuerdas esos días que yo más quería que tú fueras mía Te acuerdas cuando me decías que mi fantasía era lo que serías Estaba frito y sin un peso, estaba flaco y en los huesos Sufrí soñando con tus besos, pero ya me olvidé de eso Ahora cambiaron los tiempos y con el tiempo cambió tu actitud No sé si fue por eso o es que me ves como mujeres más buenas que tú Por ti se murieron mis ganas, ahora solo podemos ser panas Ya no me causas nada ni que abras la boca para una mamada Eres una interesada, solo me quieres porque brillo Porque ando viajando de hotel en hotel es lujoso si crees que soy millo Solo me quieres por mi fama, eso lo sabía estos niños Pero yo no soy offset, ni tu card y vi para darte un anillo Mama, fama, ahora eres tú la que me llama, llama, cuando ya no te tengo ganas, ganas Ya por ti no siento nada, ahora chingo con otra en cama Porque ahora tengo fama, fama, ahora eres tú la que me llama, llama, cuando ya no te tengo ganas, ganas Ya por ti no siento nada, ahora chingo con otra en mi cama Interesada, una malvada, yo te buscaba, tú me ignorabas Siempre me daba, me ento de hadas Y ahora de mí, mí, que tú esperabas Ahora te apechas de mí, te quiero lejos de aquí No quiero saber nada de ti, ahora te toca sufrir Porque tengo fama, tú quieres ser mi dama Porque tengo gran más, a los Tony Montana Hubo un tiempo en el que yo me entregaba al cielo Y no quisiste ver Y ahora por eso ando con Toa Mami comprende que ya paso tu hora Porque ya no estoy pa' ti, bebé Ahora has cambiado Porque me ve con dinero inventado Entonces eso es un interés Y no lo puedes ver Por tu ego de creerte más mujer Oh, no Hubo un tiempo en el que yo me entregaba al cielo Y no quisiste ver Y ahora por eso ando con Toa Toa Mami comprende que ya paso tu hora Antes no me querías Cuando yo quería Y ahora andas detrás de mí Soñé que te tenía Que eras mía Pero ya no quiero saber de ti Porque ahora tengo fama, fama Ahora eres tú la que me llama, llama Cuando ya no me quedan ganas, ganas Ya por ti no siento nada Ahora chingo con otra en mi cama Porque ahora tengo fama, fama Ahora eres tú la que me llama, llama Cuando ya no te tengo ganas, ganas Yo por ti no siento nada Ahora chingo con otra en mi cama Baby, olvídate de eso Ahora estamos en otra Ya no me llames UFS de Producers Una sangre Dímelo baby Venezuela Dominicana La conexión